Hola Cotrencito o Cotrencita, soy Cotrenzo Y bueno chicos, nada, antes de iniciar el video Quisiera dar las gracias por la cifra de suscriptor en la que estemos Porque es que lo estoy grabando justo después de cómo capturar a Wild Lord Pero bueno, nada, hoy te voy a enseñar a cómo llegar a este sitio que está, vamos, en la mano de Dios Porque está súper perdido por ahí Al pueblo Oromar Y bueno, os voy a enseñar a cómo ir a ese pueblo porque es que está súper lejos Y pues nada, bueno, dentro de poco va a acabar la guía de esto de los Pokémon Bueno, esperad, antes voy a curar a mis Pokémon Vamos a usar Yasur para ir al pueblo Oromar Y bueno, no sé de qué estaba hablando antes porque es que ya he hecho un corte Y bueno, habéis visto ya el corte, ¿no? Y no estaba hablando durante ese momento Y bueno, vamos primero a usar Buceo por aquí Porque así pues no nos va a interrumpir tanto los Pokémon, ¿vale? Pero bueno, aquí también usando Buceo pues nos podremos encontrar objetos Porque a veces aquí hay piedras blancas en donde, bueno, pues podremos interactuar con ellas Y nos darán una, bueno, una poción, ¿no? Porque es que eso al principio del juego pues tiene sentido Pero a ver qué hay aquí, bueno Ya he cogido este objeto, por eso no puedo interactuar con él Y pues nada, pues iremos a Sin Y después veremos en un momento que va a ser este En este momento ya no podremos avanzar por aquí Por eso tendremos que darle la B Y nuestro Wildmare Wildlord Si no habéis conseguido al Wildlord del otro tutorial Pues id después allí y podréis conseguir a un fantástico Wildlord Nada, que después nos saldremos ahí a flote Y pues iremos por aquí Y ya está, ruta 130 Y después la ruta 131 Y chicos, ya hemos llegado al Pueblo Oromar Y bueno, no os rompáis la cabeza Porque solo he ido ahí recto Obviamente he hecho un corte Y vamos, y solo he ido recto por allí Hacia la izquierda Y pues nada más Aquí termina el tutorial ¡Qué buen servicio! Recordad suscribiros Y dejar vuestro pedazo de me gusta Y pues ya está, yo me despido aquí Hasta pronto